Música 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 De Valls 123 123 Pues Aquí estamos de nuevo Lo que es en otro video por allí Estamos aquí Mi persona Carlita Susi No me conocen yo Carlita Quintanilla Este vamos a elaborar Lo que es una piscucha Vean Lo que se Usa Para hacerlo Alguna gente le llaman cometa Es más reconocido como cometa Así dicen pero yo realmente Estas las conozco como piscucha Las cometas ya son unas que son de lana Aquí en el Salvador Eso mismo Pero la cosa es que son más finos Lo único que le quitan es lente Que es lente Y la tijera yo aquí la tenilla A ver quien me la lleva La tijera muchachas Yo esa la Carla la tiene La Carla la tiene La Carla la tiene Tengan cuidado que a veces hay pega pega en las cosas Ahora bien Uy aquí todo miro re negro Si yo la tenilla ocupada Si yo la tenilla ocupada Si yo la carlita la tenilla quintanilla No la tenilla embolsada No me cabe en la bolsa Ah no le cabe carlita No carlita No carlita yo allí casando la bolsita Me mordí Que bolsita La bolsita de pito Ah vaya a ver ando ahí Como que era piso Hasta me animaba a irle a pedir ya Tenemos ya los con unas cuatro varillas Cuantas van a llevar Cuantas varillas lleva Dos llevas Con este que de eso no tengo idea Nunca he hecho una cosa de eso Dos llevas una así Así ve Así ve Barriletes artesanales No los barriletes yo los conozco Porque allá donde yo vivía Estaba en la cancha Ahí llegaban a Ahí llegaban a A jugar Y la gente esos barriletes valen Ahí unos valen hasta cinco dólares Porque son hasta bordados Son así bien finos pues traen dibujos Y todas las cosas Incario todo para dejarlos trabados Ay no crean Cuando no crean Esos bichos que llegaban a jugar allí Ahí en la cancha Esos bichos van a creer que Ellos si les quedaban trabados Ellos se iban hasta donde estaban A recuperar las piscuchas Y yo ¿Qué van a recuperar una piscucha? Ay dios Las otras colonias iban a recuperar las piscuchas Porque se iban así por dirección A donde estaban A la casa a veces seguido quedaban trabadas en un palo Y llegaban los bichos a pedirles Y se subían Porque valen como cinco dólares Muy grande Carla La bolsa muy grande Córtame lo primero ¿Por qué no la dejamos así? Grande No va a alcanzar la varita muy grande Hay que hacerla un poco más rápido La varita mágica ¿De dónde le cortamos? No menos para que quede cuadradita Y eso no sirve para las alitas Bien sirve también para las alas Ahora hace falta el engrudo ¿Qué es el engrudo? ¿Qué es el engrudo? ¿Qué es el engrudo? El almidón cuando esta crudo ya cocido preparado se llama engrudo Vaya hoy sigue Ahí se va a quedar pero Don engrudo 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 El que me hicieron el cuchillo Aquí tenia el cuchillo Esta de Sucia jolote Gracias Carlita Ustedes que tenia esto más grande Y esto Y aquí No hay uno más grueso No hay uno más grueso Yo las hago aquí y la otra Vamos Susy Si es que usted puede por favor no se rinda Yo le hacía antes a la picha Si no no me le va A usted antes le hacía pichuchas ¿A quién le hacía Susy? Susy A mi amor Hijo Mucho Y entre más pesa Bien pesa Y no le va a desarmar hombre Ahí si es el toque Ahí es Es Como usted Vamos a ver Ahora tengo una cierre Si no vuela su Si vuela A su mundo se le va a jugar Pero ayúden ¿Por qué ustedes? Hágalo ustedes Ay Susy ya se le va A ver cuál va a quedar más mejor ¿El del cerro Luis o el del azul? Que le hagan por su pierna mera punta Creen que no Así sucesivamente va a ir quedando Vamos a ver más Adelante Adelante cuando ya esté por terminado Vamos a ver entonces Ya está hecha Susy Se supone que sí Vamos a ver cómo le quedó Corre Susy para ver Ahorita vamos a ir a ver Cómo la corre Susy No me acuerdo El hilito Así va No Así es Así va Así va Con eso para arriba La aguja Yo no me acuerdo No No me acuerdo Si va para abajo Para arriba Y el hilo Y el hilo ¿A dónde va? Tráeme una aguja vos Toma así para abajo Allí estaba la aguja en el hilo Así es de que vamos a ir a bordarla con Susy a ver Ahí está fabricada por la Susy Ahí está fabricada por la Susy Es la piscucha Cuidame lo que esta aguja está recta porque yo Así es Mucho cuidado Vamos a ver cómo nos queda Ahorita que hay viento Vamos a aprovechar a ver si Si Susy la eleva así como lo ha fabricado Qué tan buena será esta mujer Ya que en el fuego anterior Lindos juegos de antes que ya hoy casi ya no se ven Porque ya casi nadie los juega Están quedando al olvido Ahorita que le da otro vuelo Creen 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 que le da otro vuelo Vamos a ver Tal vez no a medio A medio no repase Jemé Pero el hilo va para que lado Para acá No No Esto bonito va para encima Oh el ancha El hilo va aquí como aquí ve Se lo pate Y no eso le preguntaba yo por No por eso le decía que esto ven encima Y como lo hago Con la aguja Ah Ahora quítale eso Creo que lo puso al revés Ajá Ya hay pasos para allá Ahí tienen que amarrarlos Por el lado de encima Y a volar Vamos a ver como lo hacemos ya Ahorita Vamos a la volada Qué feo soy yo Vamos ahí a un lugar Digamos donde Donde aterrizan los aviones En un lugar así libre Tenemos que ir para Para ver si la Si funciona Ahí lo lleva ya Carla Ahí va volando Ahí la colita Miren Miren como Ahí lo lleva ya la Carla Miren que bonita Parece la cola de la pantera rosa Así es de que veamos a ver Qué bonito le hace mucha Solo aquí miren es que ahorita hay un viento pero riquísimo ¿Cómo llamo? ¡Sí! ¡Dale, dale, 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 dale! Se le va a caer, se le va a caer Allá en el zacate Ahí la llevan Miren No le de hasta allá en los libres ¡Corra! Camina para los libres Susi Allá, aquí Aquí por la horqueta Empóquenla Ya la va a trabar Sí, ya la va a trabar Pero las patitas aquellas Complicación va a terminar Susi El peor hay un día Ya no tiene pues Ya no tiene pues No No, moleste Ya no hay hilo Usted Pero yo le vi más Ya no hay Ay no Y el carrizo Qué lástima Carla ahí usted no tiene pues Voy a traer Voy a traer Vamos a ver ahí El barrilete Ahí está Nossi Susi lo hizo Muchas gracias Miren Un petito Ahí ya está volando ya lo que es Que se hizo La cometa Ahí anda volando Susi ya se le va para abajo El ganso Tiene que caminar Tiene que caminar No detente de la brisa para que no se vaya No detente de la brisa para que no se vaya Ajá Ahí está volando Ahí está volando Ya casi se le va Susi se le bajó vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí lo venimos para acá para esto para esto más libre porque allá no podíamos ahí va Susy vamos a ver ahí la lleva se le bajó se le fue Susy la agarró al lado al lado que no era es que porque está media media hecha también no está fallando vamos a ver ahí la lleva ahí la va a trabar ya la trabo Susy, jálela jálela porque se le va corra, corra, corra por ahí va ella va arriba ya anda bien alta así como ven ahí anda ya volando fabricada ahí por Susy verdad y ella pues la anda corriendo miren que bonito se ve bueno esto queríamos mostrarle verdad y este si se puede ahorita que hay brisa ahí medio funciona pero si hay que correrla y pues está caliente a la hora dice Susy no quiere correr sino que solo quería dar una demostración que si se puede ahí con estos lindos juegos que existieron anteriormente y de que ya hoy ya casi ya casi no existen así es de que con esto quedamos acá con este video esperando ahí de que les que les guste saluditos para todos bendiciones a cada uno que ven nuestros videos no se olviden de dejar dedito arriba activar la campanita para aquel que no se ha suscrito a nuestro canal ahí pidiéndole va que se suscriban que lo compartan y nosotros acá quedamos con Susy enrollándola ya de nuevo así es de que saluditos Susy jugando piscucha recordando bien los tiempos que jugaba piscucha así es hoy tenía años ya desde que vine por estos lados ya no jugaba hasta ahora es bien bonito pues aquí tienen ya los juegos sanos porque en vez de estar pasando en el teléfono en el tele o